Tomado de la mano, con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al Pastor Tomado de la mano, con Jesús yo voy ¿A dónde le va? Tomado de la mano, con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al Pastor Tomado de la mano, con Jesús yo voy En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Belio Moncada, Edgar Pulido, Germinal Surana, Elise Gerardo Hernández, Mary Rojas, Néstor Rosales, Antonio Ramón Villegas, Diego Alexandro Hernández Pérez, Marisolina Contreras de Pulido, Gloria Pastrán, por la salud de Osvaldo, William Altamiranda y su esposa. Así como por todas y cada una de las intenciones que están en lo profundo de nuestros corazones. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer sinceramente nuestros pecados. Y arrepentidos digamos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, 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 Tienes piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, como cooperadores es suyos el que somos, o se exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice, en el tiempo de la gracia te escucho, en el día de la salvación te ayudo. Pues mirad, ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el día de la salvación. Para no poner en ridículo nuestro servicio, nunca damos a nadie motivo de escándalo. Antes bien, continuamente damos prueba de que somos servidores de Dios con lo mucho que pasamos, luchas, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin comer. Procedemos con limpieza, saber, paciencia y amabilidad, con los dones del Espíritu y con amor sincero, llevando el mensaje de la verdad y la fuerza de Dios. Con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la salvación a través de honra y afrenta, de mala y buena fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos, conocidos de sobra, los moribundos que están bien vivos, los sentenciados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobres que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios. Gloria. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Tu eres mi ál, Alaben al Señor, todos los pueblos, alaben al Señor, todas sus criaturas. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Saben que está mandado, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetía en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñalo dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nos encontramos en la decima primera semana del tiempo ordinario, la iglesia nos presenta unas lecturas que llaman la atención. La primera lectura que hemos escuchado de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el apóstol nos exhorta, nos comunica, nos transmite que no debemos echar en saco roto la gracia de Dios, esa gracia que hemos recibido todos, esa gracia de Dios que ciertamente es un regalo divino y no debemos echarlo en saco roto. Debemos cada día cultivar esa gracia, así como nos lo proclamaban ayer en el Evangelio, o lo escuchamos, esa semilla que fue sembrada, o esa semilla de mostaza que va creciendo hasta convertirse en un arbusto, en un árbol grande, y así la gracia que hemos recibido de Dios, debemos cada uno de nosotros cultivarla, hacerla crecer en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, y el apóstol nos exhorta a eso. San Pablo nos dice que no debemos echar en saco roto la gracia de Dios, esa gracia que ciertamente hemos recibido juntos en el bautismo, debemos cada día regarla, abonarla, para que vaya creciendo en nuestras vidas, y esa gracia ciertamente se transmite a los demás, cuando yo les ayudo, cuando yo les doy un consejo, les doy una palabra de aliento, unas palabras de ánimo, cuando yo acudo al necesitado para ayudarle, para tenderle la mano, allí estoy abonando, allí estoy regando la gracia de Dios, esa gracia que alcanza para todos, no es para un grupito, no es para uno ni dos, es para todos, así como para todos es la salvación, y ciertamente la gracia de Dios que está en nosotros, debemos colocarla en práctica, no debemos echarla en saco roto, como dice el apóstol Pablo, no debemos dejarla a un lado, no, al contrario, debemos sentirnos felices y satisfechos de haber recibido esa gracia de Dios, ese regalo, que es uno de los regalos más hermosos que hemos recibido en el bautismo, la gracia de Dios, somos hijos de Él, y en el bautismo, nosotros recibimos ese regalo, el regalo de ser hijos de Dios, que ciertamente, en el caminar, en el transitar de la vida, así como lo dice el apóstol Pablo, vamos a tener persecuciones, obstáculos, dificultades, vamos a pasar por una serie de cosas que a lo mejor nos van a hacer tambalear, pero no nos van a hacer perder la fe, y ciertamente, todos nosotros que somos cristianos, hijos de Dios, hermanos en Cristo, debemos cada día estar animados, fortalecidos, de que esa gracia de Dios nos acompaña siempre, y en el evangelio de hoy, el evangelista Mateo, se nos expone la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, muchas veces nosotros decimos, Él me la hizo, Él me la paga, si Él me hizo el mal, yo le voy a devolver el doble, pero Jesús nos dice, cosa contraria, al que le hace el mal, devuélvale el bien, al que te golpea en una mejilla, colócale la otra, no debemos nunca devolver el mal, al que me hace mal, al contrario, devolvamos bien, el doble, el triple, al que me hace daño, y en eso consiste la ley que nos transmite Jesús, la ley del amor, la ley, que viene ciertamente de Él, amense unos a otros, como yo los he amado a ustedes, Jesús pasó también por dificultades, a Jesús también lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron, y Él, se mantuvo firme allí, más bien dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos devolver siempre, el bien, a aquellas personas que nos hacen el mal, debemos dar testimonio de lo que somos, somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos la gracia de Él, y esa gracia nunca nos abandona, esa gracia siempre nos está acompañando, ojo por ojo, diente por diente, al que te hace el mal, devuélvale por bien, y si es el doble mejor, amen, amen a los demás, amen al enemigo, amen a aquellos que nos hacen el mal, y oremos, oremos por ellos, porque ellos también son hijos de Dios, ellos también tienen la gracia, la gracia del bautismo, pidamos a Dios nuestro Padre, que cada día nos acompañe, que cada día nos bendiga, que cada día nos mantenga firmes, fuertes, en la llamada que hemos recibido de Él, que nos mantengamos firmes, en la gracia divina, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por intercesión de todos los santos, presentamos a Dios, nuestras peticiones, pedimos por la Iglesia Universal, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que fieles al llamado, que hemos recibido de Dios, lo podamos llevar a cabalidad, roguemos al Señor, pedimos por todas aquellas personas, que en el transcurso de la vida, nos han hecho mal, para que tu Señor, les perdone sus culpas, para que tu Señor también, les permita reflexionar, de que ellos tienen la gracia de Dios, roguemos al Señor, pedimos por la salud, de todos los que están enfermos, los que hemos encomendado, el inicio de esta celebración, los que están pasando, por alguna dificultad, que están postrados, en una cama, que están pasando, por una enfermedad terminal, para que tu Señor, sea su fortaleza, y su consuelo, roguemos al Señor, pedimos por el eterno descanso, de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, aquellos que recordamos, con mucho cariño, en esta Eucaristía, así como por todos nuestros familiares, que recordamos, desde lo profundo, de nuestros corazones, para que tu Señor, le conceda el descanso eterno, roguemos al Señor, Damos gracias a Dios también, porque cada día, nos levantamos, porque cada día, podemos caminar, porque cada día, podemos reír, podemos palpar, podemos ver, y le pedimos que, cada día, podamos ser agradecidos con Él, roguemos al Señor, todos y cada uno, de nosotros, también tenemos, una intención, en lo profundo, de nuestros corazones, en este momento, de silencio, coloquemosla, en las manos de Dios, roguemos al Señor, escucha Padre de bondad, Padre de misericordia, las súplicas que te presentamos, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta al viñador, se convierte en la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino, un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, Dios nos hace eucaristía en el amor, un espiga dorada por el sol, un espiga dorada por el sol, el racimo que corta al viñador, se convierte en la hora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien el de toda su santa iglesia. Tú nos has dado Señor por medio de estos dones que te presentamos, el alimento del cuerpo y el sacramento que renueva nuestro espíritu. Concédenos con bondad que siempre gocemos del auxilio de estos dones, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre. Luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 hosana. Hosana, 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 en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas, lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir los designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y conceda cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo, víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, del orden episcopal, de los prefíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, Ebelio, Edgar, Germinal, Élice Gerardo, Mary, Néstor, Antonio Ramón, Diego Alessandro, María y Solina, Gloria, y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste, Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu desreino, tuyo poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, Ten piedad, ten piedad, Ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, Danos, danos, danos la paz. Y este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de mi entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La corporación de Cristo, que estoy igual de nuestras almas para la vida eterna. Amén. Me encontraste en el camino, Tus palabras escuché. Mi corazón ardía y te decía, No te vayas, quédate. Mis ojos no te conocían, Y a tu lado me senté, Levantaste las manos Y bendecías La mesa para comer Y al partir te pude ver Mi pan Mi luz, verdad, mi vida, mi Dios Mi gozo, mi amor, mi gozo y mi alegría Mi amor, mi amor Tú eres mi amor Mi pan Mi luz, verdad y vida 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 Mi gozo y mi alegría Mi amor, mi amor Tú eres mi amor Oremos Que esta comunión en tus misterios, Señor Expresión de nuestra unión contigo Realice la unidad de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos colocamos también en manos de la Santísima Virgen María Para que ella interceda por todos nosotros Y a ella le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén A dar testimonio con nuestras vidas Pueden ir en paz Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Por el camino angosto donde Jesús siempre está